¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Este es uno de sus trajes Tengo también aquí otro de soldado Pero vamos a jugar normalito y también en retro Así normalito para que lo vean Y con la ayuda también Lo vamos a jugar en retro y vamos a jugar Pues el Stitch que yo digo que tienes para él Que es el de TJ Combo Porque no No encuentro un Stitch que realmente se asemeje A lo que podría ser él, ¿no? Entonces el de TJ Combo está bien Vamos contra... Háganos, güey, puta Vamos a ver los dos trajes Para que los chequen Con el Inquisidor no lo hice Perdónenme la vida Pero el otro es el de Halo 3 Así que... Se imaginarán cómo se ve De hecho, cuando salió el Beta De este Rush Que pusieron a Rush en Beta Unos días Era el Rush clásico Y yo no sabía Yo no sabía que realmente El que nos estaban dando ahí en el Beta Era el Rush clásico Que está muy bien Sinceramente se ve muy bien Se ve muy padre el Rush clásico Es que les digo Tiene realmente varias cosas muy castigables Este Rush Está muy bien Pero sí está bastante castigable el hombre Vámonos Luego tiene su pata esta de Hacha Que está súper chingona Para los que jugaron Battletoads Pues van a... Pero un montón de ataques Que son referentes al juego De Battletoads La bola Las patas Bueno, las botas Estos cuernos de... Chingado borreo O no sé qué son El puño Aquí también se puede hacer grande Les digo La pata de Hacha Luego con esta Tenemos una patita normal Aquí la normal De Hacha Para arriba Por arriba Por abajo Por arriba En medio Realmente tenemos todo Está normal el personaje Entonces por eso mismo No se defiende tanto Oh Contra lo que... Me acaba de jugar con Tráganos Por sus estúpidas piedras Que puede hacer que te... Que no bloque Digo que no bloque Que... Que no le... Que le pegues Pero él te pueda pegar A ti Vean, ahí le quité una piedra Uh, no Hice esa madre Quería hacer el Ultra Y me salió esa madre Bueno y pedo Vamos a jugar otra Ahora con el Retro Para que lo vean Y vamos a jugar una Con... Con un traje Ahí personalizadillo Que están muy cagados Sinceramente Vamos a jugar con... Con el traje Un traje personalizado Retro Que ahorita lo van a ver Les va a gustar Vamos a seleccionar Personaje Rush Obviamente Ya saben que estos videos Es para que los vean El Inquisidor Pues no sabía nada De hecho ahorita con Inquisidor Ya le entendía Más cosas de él Con Rush No es que sea un experto Pero pues ahí voy Ahí voy con el buen Rush Y les digo Kim Woo Es la que no he No he jugado mucho Entonces Esa la tengo que jugar Un poquito más Lo que podemos hacer Es cambiar La música Bueno Si hay una Si tema de Rush Si tenemos tema de Rush Muy bien Vean Y el clásico Es básicamente El que teníamos en el Beta El Retro Es el que teníamos en el Beta Yo pensé que Este iba a ser El personaje normal Y vamos a tener Otro en Retro Pero resultó Que Retro Era el que nos daban Está muy bien Se ve muy chingón En Retro Y el del juego También se ve muy bien No cambian mucho De hecho Nomás es como Que el color verde Este se ve un poquito Más animado Y todo No No Quita ese Oh Salió volando para ahí Perfecto Ya muérete Por favor Glacius Luego su agarre Que Los levanta así como Battle Tools En el juego Y pum Para el lado Bueno Lo pueden lanzar Para atrás Para adelante Ese es un buen Inicio de combo La patada esa Que tiene Pero Puede ser muy peligrosa Porque como Es un golpe aéreo Pueden hacerte un antiaéreo Y hacerte un combo Entonces Tienes que tener cuidado Con ese tipo de cosas Ay cabrón Me asustó Todo este Wey Ah Si me dejas Por favor Vean el ultra El ultra está muy bien No lo voy a Detener ni nada Para que lo vean Uy No alcanza a calcular La caída Que hueva Si no Si no le picas nada No suelta ese golpe Pero bueno Ahora vamos a verlo Con otro traje Que está Muy bien En lo personal Es el traje De un personaje Como sabrán Killer Instinct Es de Rare De Rare Como le quieran decir De esta compañía Que también es Battletoads Que también es Perfect Dark Zero Que también es Conker Etcétera ¿No? Y tiene el traje En el retro De un personaje Que les gusta mucho A la gente De De una de las creaciones De Rare De Rare De que es nada más Y nada menos Que ahorita lo van a ver Que el pendejo de Conker Así es Está bien el juego Realmente Conker no se va a hacer un mal juego Pero nunca ha sido mis favoritos Ni lo he mamado tanto Nunca fue el super juego para mí Lo que era Conker Aunque para mucha gente Aunque para mucha gente Si le gustaba muchísimo Conker Y pues se respeta ¿No? El juego en sí Tenía Tenía su Su carisma Y pues entiendo Por qué les gusta Tanto a la gente Y les gusta Le gusta tanto a la gente Pero a mí A mí realmente Conker Nunca fue Lo mejor Pero estaba bien Estaba bien Estaba divertido Si lo jugaba Para pasar el rato Me gustaba Pero pues el traje en Rash Está muy cagado Porque trae la cabeza De Conker Trata de traer Como el trajecito Pero nada más puede traer Ahí la mochilita El zipper Y los Los pantaloncillos Vamos con Tretosk Una persona en línea Pues generalmente Te va a hacer un Breaker ahí O algo Pero Pero puedes hacer Eso que acabo de hacer De counterbreaker Puta Es lo bueno Después de caer La bola Puedes soltar Una patada Aérea Y está Queda hacer el pedo Con Rash Por ejemplo La verdad es que No me gusta mucho Llevarlos a la esquina Porque siento que Rash Es más del combo En toda En todo el En todo el stage Y te Te sirve más Incluso Vean ahí Ahí Se terminó el combo Pero no te alcanzas a fijar Y te pueden castigar Como me acabo de castigar A mi todo Porque básicamente Yo la cagué Yo la cagué Y la cagué Vámonos 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 Le ando agarrando Al buen Rash Pero todavía Tiene cosillas Y no es tan fácil De usarlo Digo Me gusta más Como traerlo Al personaje Al enemigo De todo el stage Porque Con todos los personajes Si los encierras En las esquinas Los trabas Como quien dice Pues los haces cagada ¿No? Realmente lo puedes Combiar mucho 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 Y con Rash Y con Rash Igual Con Rash Igual Realmente En una esquina Puedes combiar Realmente Muchísimo Al enemigo Pero siento Que como son Los ataques De Rash Sirven más En todo el mapa Para incluso Se va muchísimo Mejor No sé Me gusta más A mí así Vamos a llevarlo Para acá Quítate Vámonos Para acá Y ya te moriste Y luego Los agarres Bajan muchísimo Vámonos Ese es de 44 Yo voy a salir El combo Que estoy tratando De dominar Y pues ahí voy Con él Ah no me salió El breaker Es que este pendejo Está cubriendo Y le bajé Lo último Que le quedaba De vida Si no se hubiera Si lo hubiera pegado Bien Lo hubiera podido Seguir ¿Otra? ¿Otra pelea? Otra pelea Venga Otra con el buen Rush Pero vamos a jugar Ahora Con No Vamos a jugar Con un traje De De los Personalizados Pero de su traje Normal No el retro Este está muy bien Este del primero Este porque Sus lentes Es toda la La cabeza Es como de ardilla Que tiene Este pues De soldadillo Vamos a jugar Con este Que me gusta mucho Con se ve Ven Le podemos poner Los colores Pero no El verde El verde Es el chingón Ahí está el buen Shadow Jago Estoy esperando Ya que sea Que anuncien Que día de abril Va a salir Mira Que si se ve muy bien Y se ve muy interesante Ese personaje Ya Ya va a empezar abril Bueno ya empezó De hecho Para ustedes ya empezó Para mí también Este video lo están viendo El primero de abril Pero yo lo estoy grabando El 31 de mes Pero si ya empezó Pero si ya empezó abril Entonces quiero ver Si la van a sacar Como por el 15 El 20 Para ver que onda Con mira Ven Se pone Se pone A ver fulgor Se va a tocar Uy Soy la lengua Para atrás No quería hacer eso Esas nuevas animaciones Están muu chingonas Esas nuevas animaciones Porque uso La lengua a veces Que todavía no Domino todo bien Pero está muy bien Esosamente el personaje Está muy bien Y espero verlo en competitivo Realmente está Muy chido Lo que más he visto En competitivo Es fulgor Kanra Saberwolf Eh ¿Qué más he visto En competitivo? Cinder Cinder Pero Por ejemplo Hay varios personajes Como Ume Nunca lo he visto En competitivo Y está muy bien A mí se hace muy bien Pero yo creo que Que en esta season Que viene de Killer Vamos a ver mucho Lo que es Ah No lo que vamos a cerrar Este Vamos a ver mucho Tusk Porque he estado viendo que Que muchos pros Están jugando mucho Tusk Para probarlo Porque es Pues de los que más promete Pero yo creo que Tusk Eh Y el Inquisidor Van a ser de La season 3 De los que tenemos ahorita Los 4 Tusk y el Inquisidor Yo siento que van a ser De los que más se pueden Y yo creo que después Está Kim Woo Y Y Rush Porque Kim Woo También está muy bien Es que en si los 4 están muy bien Pero yo siento que El más castigable Es Rush Pero también El que si lo dominan Muy bien Puede Puede hacerte Mucho Mucho desmadre Porque es muy divertido Realmente sus ataques Son muy divertidos Y te puede traer De lado a lado Del stage Pero si Tusk Yo creo que va a ser De los que se juegue Mucho en competitivo Sin lugar a duda Yo creo que si Y Tusk Al igual que Todos Tiene su Su dificultad Yo creo que El personaje más sencillo De jugar Podría llegar a ser Saber Wolf Porque no Requiere tantos Combos Ni tantos movimientos Para hacerte mucho daño Y pues por ejemplo Cinder Fulgor Tusk En el Inquisidor Tienes que saber Combinar bien Tus granadas de plasma Tu rifle Sabira Omen También está Ahí complicadillo Shadow Jago Que también está bien De hecho Shadow Jago Creo que también Se va a ver mucho En competitivo No sé si ya lo han sacado En competitivo No me ha tocado verlo Pero bueno Jugamos 7 peleas Gente 7 peleitas No Jugamos 6 Creo No sé Había jugado Una o dos Antes de grabar Pero bueno gente Espero que les haya gustado El video con Rash La verdad es que está muy bien Está muy bien El personaje Muy completo Tiene sus cosas Que son para castigar Al igual que todos Si es un poquito Lo siento un poquito Más inseguro Que otros Pero es muy bueno Y muy divertido Así que nada gente Espero que les haya gustado El video Ya saben que si quieren Comunicar conmigo Twitter, Facebook Aquí en los comentarios Lo pueden hacer Si quieren seguirme En mis redes sociales Pues en Facebook Le pueden dar like O darle follow A Twitter Y se van a enterar Todo el canal Y si quieren ver Más contenido del canal Aquí en el Outro Piquen la cualquiera De los dos videos Y pueden ver Más contenido del canal Además de Killer O Mortal Kombat Si quieren suscribir Aquí abajito Del video O en el Outro también Nos vemos en otro video Gente Adiós ¡Gracias! ¡Gracias! Adiós ¡Gracias! Adiós Adiós